...comienzan a prepararse y partieron por los palos, contento de verte en el primer lugar. A corto distancias, Ainhoa queda la delantera en el segundo, contento de verte. En el tercero, un elegido, el cuarto puesto para Baymax. En el quinto, Princesa de Mares. En el sexto lugar, Pafdadi. En el séptimo, Taravana, octava, Señoyita. En el último, unos cinco cuerpos, doy la firma. Curva de los mil metros, contento de verte con leve ventaja en la delantera. En el segundo, abierto, un elegido. En el tercero, Ainhoa. La cuarta ubicación es para Baymax. En el quinto, Princesa de Mares. En el sexto, abierto, Pafdadi. Penúltimo, continúa, Señoyita. Penúltimo, Señoyita. Penúltimo, Taravana. En el último lugar, doy la firma. Gira la curva final e ingresan a tierra derecha. Quedan 400 metros de carrera por fuera. Baymax igualó la línea de contento de verte. Va quedando la delantera. En el segundo, se ubicó abierto Pafdadi. En el tercero, contento de verte. En el cuarto, un elegido. En el quinto, por el lado interior. Se ubicó Taravana. En el sexto puesto, cuando quedan los últimos 250 metros. En la delantera, Baymax. Con dos cuerpos de ventaja sobre Pafdadi. En el tercer lugar, por el lado interior, Taravana. Baymax ya no pierde más. Y gana Baymax a Pafdadi. En el tercero, Taravana. En el cuarto, contento de verte. En el quinto, se ubicó Señoyita. En el sexto, doy la firma. La séptima ubicación es para Ainhoa. Penúltimo, un elegido. En el último, Princesa de Mares.